Vale, me voy a dejar esto por aquí. Pongo que ando turno al bot, totalmente. Y ahí dice, madre de dios. Vale, ya tenemos el gama. Creo que he cargado ya, diría. Superataque, ahí. Y que los gama también haya leído que se están quedando atrás también, dios. Tiene tela, la verdad. Tiene tela. Sí, sí, sí. Va, flipa. Eso sí se han quedado viejos, sí, la verdad. Por eso no tengo Twitter. Bueno, hay de todo. Juanito. Hay de todo. Adicional. Ahí estamos. Lo tenemos que matar ahora, tío. A este. No quiero demorarme otro turno aquí. Ahí, ahí, ahí. Vamos, no me jodas, tío, eh. Bueno. La fiesta, gente. Se viene fiesta. Sí, tienen buenos números. Hostia, espérate, que creo que se va a transformar. Pero, en caso, recuerdo si se ponía la vida entera. Hostias. Dos turnos, tío. Le pega, no pega. Se me ha ido. Vale. La fiesta. Sí, 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 sí. Ahora me he esquivado a todos, ¿sabes? Ya me he matado a Gohan, hijo Dale Otro turnito Para adelante Y prácticamente todas las misiones hechas Todas las misiones hechas, gente Son bastantes orbes Nos caen Orbes Estas Es lo mismo, ¿no? Es hora de Bellito Blue En esta tenemos ya Es hora de Bellito Blue Ah, muchas gracias por el sear de primera Muy amable, caballero Gracias Es que antes nos han salido las rotaciones muy malamente, Juanito Pero muy mal Ah, y Gohan, tú adicionales superataques a este Ya que es una hora ya considerable Es una hora considerable Vale, veamos Uno Mañana tira el segundo Si eso Desde la tiniebla Ojo Juanito Juanito ¿Naves del misterio o Juanito? Los críticos bien, ¿no? Los críticos bien Ahí, ahí El básico Lo que yo quería El básico con crítico Eso es lo que yo quería Bien Un turno perdido totalmente Un turno perdido Deja que el Gohan se vaya cargando un poquito más Vale Super satelino Super satelino Forro Ok 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 ¿Cómo pegan los Gamas, tú? ¿Crítico? Ahí, bueno ¿Otro adicional? Joder, pasado ¿Crítico? No Ya no he mucho pedido Nada, el crítico Vaya Amigo Amigo Ah El sin crítico Para No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya está bien en cuanto defensa. Aquí le vamos a hacer bastante daño. Los gamas se han cargado. Uno más, por favor. Ahora no hacen adicionales. Vamos. 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 Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Creo que se puede, gente. Creo que se puede. Vale, vale. Bueno, pégale S.A. Hasta luego, buenas tardes Gohan, por Dios, eh De Gohan dependemos Dependemos de Gohan Pues nada Siete turnos Con los tipos Y demás